Bueno mi gente, miren, acá está el arbolito ya con todos los regalos preparados para el día de mañana. Ya está la habitación pintada que ellas habían pintado. Acá ya los tengo con la sillita. Ya tengo aquí todo acomodado porque, bueno, mujer precavida vale por dos. Hay que irlo arreglando todo. Y así les voy a mostrar dónde puse la mesita para la cena. La mesita, esta mesita obviamente se abre. Esta mesita aquí vamos a poner pues la comida. Cada quien se va a servir, se va acomodando en sus platos y después nos sentamos allá todos a compartir al lado del árbol donde le mostré. Y esta la preparación es un día antes, como les digo, mañana ya sería la Navidad. Pero aquí vamos decorando todo con tiempo porque pues se sabe que después uno se alcanza y es mejor así, ¿no? Entonces ahí les muestro para que miren, ya mañana pues nos damos los regalitos y todo y los niños están súper entusiasmados. Por acá yo ya fui dejando los platicos, las cositas y bueno, esto va así de momento. Está mi decoracioncita al lado de la mesa. Y pues nada, ahí les comparto con mucho cariño. Hola mi gente, bienvenidos una vez más. Por aquí estamos hoy en el día de Navidad saludándolos. Vamos a empezar, hoy hablo del vlog, vamos a empezar con la comida, a cocinar lo que sería para la cena. Vamos a hacer, nosotros somos aquí encargados en la casa de los primeros. Mis hijos mayores van a hacer lo que son los platos fuertes, ¿no? Entonces nosotros aquí vamos a hacer lo que es ensaladilla rusa por el experto. Vamos a hacer natilla, vamos a hacer empanadas, una tabla de quesos. Bueno, en fin, ahí les vamos mostrando poco a poco cómo se depara este día tan especial. Que se prepara todo para la noche, para la noche buena. Y después de las 12 nosotros abrimos lo que son los regalos. Entonces, acompáñenos, bienvenidos, a ver qué nos depara en el día de hoy. Bueno, por aquí Ument está haciendo una tabla de quesos y la está decorando súper bonita. ¿Cuál es el queso, chico? Todos los quesos son los mezclados. Los quesos, quesos, quesos. Todos los quesos son los quesos. ¿Cuál es el queso? Sí. Él le puso de todos los quesos que han encontrado prácticamente, mirenla aquí. Y pues la decoración está súper bonita. Ahí ahorita se la muestro cuando la pongamos en la mesa. Bueno, por aquí están las ayudantes en el día de hoy. Mientras se está cocinando. Ahí ellas están ahí acompañando, a ver. Mi gente, por aquí nos está quedando así. Bueno, así nos quedó ya la tabla de queso. Qué humed hizo. Miren tan bonita la decoración. De verdad que nada más con la decoración provoca ya empezar a comer. Y ahorita la vamos a llevar ya para nuestra mesa. Donde estamos poniendo las cosas poco a poco para esta noche de nuestra cena de Navidad. ¡Miren! ¿Cuál es la party, baby? Ay, you will see the video. What is the party? Miren la forma como hace para este pescado. Me gusta, me está riendo. Era porque, miren, loco. Bueno, ahí está quieto. Pero se mueve todo el cuerpo para mover. Así va a la mesa. Ya no saben si pueden meter la mano. Ya. ¿Cómo va la noche, Mitchell? Buenísimo. Mientras estamos esperando. ¿Cómo es? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Es para tu YouTube. Uy, ya no me hay asistente. Ahora ya tengo asistente, ¿no? Ya no puede aparecer. Mientras está la comida, están picando. Bueno, por acá ya salió el pollo del horno, pero ahorita falta que coja color, ¿no, Mitchell? Este es el chef, de momento. Aquí tenemos varios chefs, según el momento, ¿no? Según el momento. Aquí va quedando, miren. Ahora, ¿lo metemos cuánto tiempo, Mitchell? Unos 10 minutos, según está el color, que ya acabo. Ahora lo metemos 10 minutos más para que coja color y ya a comer. Hola, mi gente. Por aquí ya vamos a abrir los regalos. Bueno, todavía la comida no está lista y se demora todavía mucho más. Entonces, vamos a aprovechar, vamos a abrir los regalos. Porque para nosotros, Navidad es el 24 de la noche, amanecer 25. Y ya son las 12 de la noche. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a abrir los regalos ya. Acompáñenos porque miren qué vamos a compartir entre nosotros aquí en la familia. Bueno, ya vamos a empezar. Elija, elija. Es que para mí. Para un mes, le ala. Oh, de peso, va. No, 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 no. ¿What is it? Show us. Show the camera. Oh, no, wait. Ah, no, wait. I want to say behind. Ah, but in Spanish, baby. Chocolate, chocolate. tu amor es mi presente para mí tu amor es mi presente para mí el siguiente es para Sara ¡Oh, Sara! ¡Merry Christmas, Sara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravámonos! ¡Bravámonos! ¿Cuál es la...? ¿Volvieron? ¡Bravámonos! 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 ¿Qué es esto? ¡Bravámonos! 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 ¡Vamos allá! ¡Uy! Ahora vamos a tener mejores niños ¡Hola! No es solamente para ti, sino para todos Para toda la comunidad Para toda la comunidad ¡Háganle un beso! ¡No puedo! ¡No puedo deslocar! ¡No puedo deslocar! ¡No puedo deslocar! ¡Un beso, eh! ¡Uy, un beso! ¡Nan yoro! ¡Nan yoro! ¡Uy, está bonita! ¡Uy! ¡Nan yoro! ¡Nan yoro! ¡Ana, para aquí! ¡Nan yoro! ¡Porque no te pones! ¡Porque no te pones! ¡Ay, que bebé! ¿Cuándo? ¡No, hay que seguir con eso! ¡Ay, no! ¡Nan yoro! ¡Nan yoro! ¡Ya está todo completo! ¡Ya te lo mojé! ¡Ya! ¡Están sequitos! ¡Quien sapatos! ¡Uy, a la clase! ¡Uy! ¡Están re lindos! ¡Uy! ¡Están re lindos! ¡Ya les pague! ¡Uy! ¡Comía! ¡Uy! ¡Otra bella! ¡Una azés! ¡Pues타� bakın n瓶! ¡A ver! ¡Uy, otra! Ría jajajajajajajajajajajajajaja Dime que faucet no也是! ¡Y esa! ¡ know me eh! ¡Cantemente muy frescos! ¡Awe luz! A ver, ¿qué será? Qué mal que no diga algo ¿Quién no va a traer? ¡Aquí se ve! ¡Es un tocador! ¿Quién es? ¿Un tocador? ¡Un tocador! ¡Guau! Usted va a abrir mañana, ¿ok? No, no ¿Cómo se dice? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, mi gente, después de que repartimos los regalos, aquí pusimos ya toda la cena con el pollo relleno que ya estaba listo, calientico, y cada uno iba cogiendo lo que quería, y acá les muestro todo acompañado con salsas, sus respetidas salsas y ensaladas. ¡Uy! Y bueno, aquí ya estamos despidiendo el 24. A ver, ¿eso qué va a hacer? Donde se caigan, nos ponía a correr. ¡Uy! ¡Uy! Por aquí se le está armando el juego, el niño dios Apolo. ¡A ver qué reacción hace ahora cuando ya se le termine de armar! Apolo está esperando que papá le arme su juguete. ¡Ah, que le trajo un niño dios y a tu mamá! ¡Apolo! ¿Está esperando que le armen un juguete? Bueno, esta es la primera vez de Apolo con su regalo de Navidad. ¡Venga, Apolo, vamos! ¡Vamos, venga, Apolo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Apolo! ¡Vamos, vamos! ¡Apolo! ¡Apolo! ¡Ey, mamá! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Pero está armando el tocador a... ...a Paris. ¡A Paris! ¡Vamos! Sofía, voltee que ya tiene la silla ahí armada. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí ya tiene la silla armada. Y pues nada, estamos mirando en donde nos podemos poner ese tocador, ¿no Paris? Ajá, casi nos vamos porque yo pensé que era chiquito. Entonces ya se empezará a colocarlo allí y... Pero es súper grande, ¿no? Ajá. Ya miramos a ver en donde va el tocador. ¡Ana! 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 Ya miramos, ajá. Bueno, esperemos que Hume lo termine de armar y ya miramos a ver en donde. ¡Ana! A ver. Ya miramos. 2 Ok, ahorita vamos a abrir la cámara. Mi regalo de Navidad. Show baby. Uy, si. La cámara. Ok. Nos gustó. Y yo se la había pedido al niño Dios y por aquí me la trajeron, y por acá anda Adam encima ayudando a destapar. Adan Que H también ahí A ver Este es un regalo Para mi Para todas las del canal Porque ahorita si vamos a tener buena calidad En los videos Oh, no, es para los Oh, baby ¿La tiene muy feo? ¿No? ¿Qué te dice? ¿Easy, no? ¿Easy to turn on and off? Ahora es off Aquí estamos Pero pues eres el que está más emocionado Igualmente pues Se ve la calidad súper chévere Miren aquí estoy yo Y lo bueno es que va siguiendo para donde uno va Ellos lo van siguiendo a uno Es como un robo Yo le digo a él que esto es como un robo Así chiquito que se ve Que esa cabecita va girando Me encanta ver cómo van quedando los videos Bueno y otra de las cosas que yo le pedía al niño Dios Era los micrófonos para que me escucharan bien Mi gente Y mírelo Por aquí están dos Este me lo regaló mi hijo La cámara me la regaló un mes Y pues ya estoy súper equipada para los videos Aquí para que escuchen a Adam Estoy muy contenta porque ya con esto La calidad y todo tiene que mejorar Gracias a Dios ya tengo los equipos Para seguir grabándoles Si te gustó mi amor